¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! Tras 10 años sin saber de la gran alianza de héroes, todo parecía indicar que el concepto murió con la pérdida de los derechos de Activision para trabajar con Marvel. Pero vaya sorpresa nos llevamos cuando anunciaron la tercera entrega de manos de Team Ninja, estudio conocido por la saga Ninja Gaiden y más recientemente por Nioh. Para sorpresa de todos, si a pesar de que los originales habían sido lanzados de forma remasterizada para PlayStation 4 y Xbox One, este título sería exclusivo de Nintendo Switch, limitando muchísimo el acceso de los fanáticos de los juegos clásicos. Con más de una década de diferencia, esta tercera entrega tiene marcadísimo el paso del universo cinematográfico de Marvel y es que la alineación de personajes no solo da foco a los Vengadores, sino que los villanos a vencer de esta ocasión son los miembros de la Black Order, quienes son enviados por Thanos para recolectar las gemas del infinito. Sin embargo, por los Loles, cada artefacto estará en posesión de algunos de los villanos más letales de Marvel, lo que nos obliga a emprender un viaje en busca de estos objetos preciados. A pesar de tener tanta influencia de las últimas películas de Marvel, el juego nos ilimita a explorar las posibilidades de lo visto en el cine, cosa que como sabemos, ya había afectado al último Marvel vs. Capcom. Por acá tenemos acceso a la Escuela de Talentos Especiales de Charles Xavier y hasta una prisión dominada por los enemigos más conocidos de Spider-Man. Regresa ese sentimiento de tributo a la editorial que si bien no es tan interesante como en el primer juego, se nota la mejoría en comparación con el segundo. Aún así, habrá algunos detalles propios del UCM, como visitar la tierra de los inhumanos, además claro de que Thanos y las gemas del infinito son el foco principal. Personalmente me abruma ver cómo Marvel trata de reflejar su éxito en el cine en todo tipo de videojuegos. Afortunadamente, este juego destaca por su cuenta tanto en la historia como en los villanos. Tendremos algunos giros que sorprenderán a propios y extraños, aunque al final se sienta poco satisfactorio. A diferencia de los juegos anteriores, donde las cinemáticas contaban con un grupo de personajes básicos para protagonizar la trama, aquí veremos constantes mezclas, lo que podrá darle todo el sentido del mundo o contradecirse completamente. Depende. Puede que estés explorando con puros personajes del universo arácnido, pero en la cinemática solo aparece Carol Danvers. Está medio raro, pero al menos da la ilusión de que todos están colaborando en una batalla mucho más grande. Quizá andan repartidos por diferentes puntos del campo de batalla. Usa tu imaginación, papacito. La galería de villanos sí es muy buena y variadísima, encontrándonos leyendas de Marvel, así como amenazas que te preguntas cómo es posible que no están dándole foco a esto en vez de a Thanos. Sí, encontraremos referencias a todo el UCM como pelear contra Surthur, Dormammu y claro, Thanos y la Black Order. Sin embargo, también encontraremos un pequeño grupo de otros que fanáticos de los cómics reconocerán fácilmente. Solo dependerá de cómo te sientas más cómodo. La forma en la que está estructurada la trama nos permite mirar mejor la personalidad de la mayoría de los héroes, guardando frases carismáticas, aunque la conexión entre estos y los antagonistas no vaya más allá del ¡Ah, ahí están los malos! ¡Pégales! Incluso contamos con un estilo más juguetón. Por cierto, aunque este lleva el 3 en el título, no me atrevo a decir que es una continuación exacta. En primera, Nick Fury, que antes era la versión clásica, acá se convirtió en Samuel L. Jackson. Hasta el actor de voz es parecidísimo, lo que convierte a Ultimate Alliance en una de las continuidades más confusas de la historia de los videojuegos. ¿Saben? Si hay una cuarta entrega, sería genial explorar el multiverso y expliquen que los 3 juegos son de mundos diferentes. Y no sé, ¿deban aliarse para derrotar al Beyonder? Ideas en 5 minutos, Marvel toma nota. De cualquier modo, el fuerte, como no puede ser de otra forma, es el bello gameplay. Cargamos con 4 personajes, como siempre, solo que con elementos de Action RPG que están más marcados que nunca. Pues cada personaje tendrá un nivel de combate, y este va a determinar qué tan capaces para enfrentarse a enemigos en misiones avanzadas de la campaña. Esto no es nuevo, ya que viene desde los originales. El detalle es que está mucho más manchado, por lo que si toda tu partida andabas con un grupo de personajes y por ende los mejoraste al máximo, si al final decides cambiar porque, no sé, te aburriste, ya no se te ocurra, ya que tus mains estarán en nivel 40, y ese héroe que nunca pelaste se encuentra en un insignificante nivel 10. Entonces, la dificultad no se adapta para que puedas utilizar a los personajes a tu gusto. Puede llegar a ser un dolor de cabeza porque evita que utilices una de las características más atractivas de un Ultimate Alliance. Cambiar de héroe como te plazca. No digo que debieran omitir la progresión, solo que quizá podría afectarle a cierto sector de los jugadores el hecho de limitar el acceso a varios personajes. Quizá el nivel de jugador debió ser general y no por cada héroe. Y es un poco extraño cuando desbloqueas nuevos compañeros y estos ya vienen cargados con un nivel predeterminado acorde al punto de la historia en el que te encuentras, lo que hace sentir que la progresión no sea del todo justa con todo el catálogo. Esto claramente es para dar rejugabilidad y estés constantemente subiendo de nivel a varios personajes, pero en cierto punto estás tan chotado con tu equipo predilecto que prefieres usarlos de base ya que los jefes finales podrán ser complicados si no cuentas con tu team más poderoso. Sin embargo, lo menciono por si alguien puede parecerle abrumador. A mí en cambio, el combate me parece tan cómodo que repetir el juego para farmear objetos o subir de nivel diferentes personajes no fue ningún problema, ya que me la pasé genial. Es el título de la saga que más veces he repetido sin cansarme, todo gracias a las peleas y jefes que están muy variados y representan retos que aunque no son imposibles, pueden darte dolores de cabeza. Todo depende de la progresión de tu equipo. Repito, esto es a gusto personal, así que si tú no te sientes identificado, aguas ahí. Así que elige a tu equipo sabiamente, ya que de lo contrario, o a menos que el juego te guste mucho, tendrás que dar varias vueltas a la campaña y misiones secundarias para estar a la altura del reto. Cada héroe cuenta con sus clásicas habilidades, explotando sus poderes o armas al máximo. Y me atrevo a decir que de una forma más cómoda que nunca, ya que los controles están refinados y el movimiento en conjunto con las animaciones hacen que dé gusto ir repartiendo madrazos. Las fusiones del segundo juego son reemplazadas por combos en conjunto, donde puedes hacer que dos personajes hagan ataques especiales al mismo tiempo. Funciona, aunque habría sido genial ver la evolución de la mecánica anterior. Además, regresan los puntos de control del primer juego, desde donde puedes cambiar a los superhéroes, así como mejorar atributos como ataques especiales o implementar cristales ISO, los cuales mejoran atributos como más daño, resistencia o aguante a ciertos elementos. Por otro lado, las mejoras de alianza, que aumentan los stands de todo el grupo por igual. Es un sistema de mejoras que puede sonar muy abrumador, pero lo cierto es que es fácil de entender y muy intuitivo. Podría parecer que las mejoras del segundo juego fueron omitidas para mal, sin embargo, debo decir que personalmente prefiero este acercamiento más a la primera entrega, que fuera de la subida de nivel, es más divertido. Si algo debo criticar es que los menús son confusos y cuesta un rato adentrarte y entender todo lo que hay. Es más, había mecánicas que descubrí jugando en directo porque ustedes me lo comentaron. Eso me hace pensar que la profundidad en exceso no es que le haga daño, pero tampoco era necesaria. Ahora, hay elementos como el apartado gráfico que están muy bien. En este caso, tiraron más a un self-shaining, lo que hace que los mundos se vean más coloridos y acordes a los cómics. Además de los escenarios que están muy bien diseñados, y la presentación en general hace que sea un gusto ver todo el juego, incluso en el modo portátil de la Switch. Aunque sí recomiendo más la versión en dock por la resolución más que otra cosa, y como los personajes se ven muy pequeños, quizá la modalidad portátil pueda ser un problema si tienes problemas de vista como tu servidor. Marvel Ultimate Alliance 3 es una secuela que vale la pena jugar. Aunque siento que ese detalle de la subida de nivel puede hacerlo menos accesible para la mayoría, al menos para aquellos jugadores con poca paciencia, si en cambio la tienes, cuentas con un monstruo de contenido, sin siquiera hablar del contenido descargable que agrega personajes nuevos y modos de juego que te dan para rato. Al acabar el modo historia podrás probar suerte con las misiones, que también son útiles para subir de nivel, además de permitirte desbloquear trajes nuevos y donde puedes acceder a dos personajes del grupo de los X-Men, el Cíclope y Coloso. A gusto personal, sigo pensando que el primero es un mejor tributo al universo Marvel en el mundo de los videojuegos, pero la tercera entrega se convirtió en mi favorita. Con el combate más adictivo, estética visual apantallante y una carga de contenido tremenda. Sin olvidar que el catálogo de héroes funciona muy bien, y las alianzas regresan para darte un porcentaje de mejora en algún apartado de combate, lo cual termina otorgando una pequeña pizca de profundidad que sigue siendo sencilla de entender, a comparación de otros elementos que, honestamente, sí siento que estaban de más. Quizá un detalle que puede ser ruidoso para algunos es que se repiten tanto jefes de títulos anteriores como algunos mapas como Wakanda o Asgard. Y es que entiendo que querían llevarte a lugares familiares para los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel, pero habría estado bien experimentar un poquito más. Aún así, visitar mundos como Shadowland o la Escuela de Jóvenes Talentos de Xavier es un agregado perfecto que, honestamente, va a ser bienvenido por los fanáticos de los cómics. Por todo lo anterior mencionado, pienso que, sin duda, considero este como el mejor de la trilogía, al menos en el aspecto jugable. La trama es muy juguetona para mi gusto, por lo que prefiero el acercamiento del primer título. Sin embargo, el que de plano sigo sin poder aguantar de la mejor forma que se podría es la segunda entrega y su falso Civil War. Ahora que hemos revisado las tres entregas, me gustaría conocer tu opinión acerca de cada título. Y también si ya te fue posible jugar esta tercera entrega que, desgraciadamente, sigue atrapada en el Nintendo Switch. Esperemos pronto lo suelten para PC. Si ya soltaron Marvel's Spider-Man que no puedan con este título, más gente debería jugarlo, honestamente. Gracias por ver el video.